Hace algunos años, apareció este caso. Y por todos los sitios posibles se hablaba de él. Hoy les traigo uno de los tantos vídeos, de los que se dice eran falsos, pero, hoy ustedes podrán juzgar, si les parece real o no, lo que verán. Beto Salas, había sufrido un infarto que le llevó al hospital. Allí tuvo un sueño, en el que se le aparecía una niña, que le daba un muñeco de peluche, y que le decía que se pondría bien. Cuando se despertó, el muñeco de su sueño estaba junto a su almohada. Su mujer le dijo que una niña entró en su cuarto y se lo regaló para él. El caso es que Beto se recuperó de su dolencia. Pero desde entonces la niña de su sueño le persigue, y se manifiesta en su casa, moviendo objetos, e incluso apareciéndosele. Beto Salas, aquí desgraciadamente hace tres meses tuve un pre-infarto, y estamos viendo y escuchando varias cosas que se nos han presentado. Beto Salas, estoy yo ahorita, son las tres de la mañana, mi familia está totalmente dormida. Mis niños, mi sobrina, se han movido algunas cosas. Este cuarto es donde hay mucho más actividad en las noches. Este cuarto es donde encontramos sangre cuando nos cambiamos este departamento. Él es mi conejito. Bueno, aquí este cuarto es donde hay mucha actividad, demasiada. Con la panorámica para que vean que no hay nadie, absolutamente nadie. No hay nadie. Esta casa la acabamos de comprar hace poco, rayada, y tratamos. Cuando yo me vine del hospital, me dijeron que, ¿cómo se llama? Estuve a punto de morir, afortunadamente Dios nos ayudó. No hay nadie. Pero, yo siento, sueño, y veo cosas, se caen cosas, donde yo dicen que me traje algo. Aquí, en actividades diferentes, aquí unas cosas se han movido, y tratamos de captar lo más que se pueda. Lo más que se pueda en cuestionamientos de las cosas que se mueven, tratando de, mire, ahí está el primero. Ahí está el primero, y eso es lo que me da, eso es lo que me da miedo. No sé lo que pasa. Tratando, tratando de, este monito, se lo dieron a mi esposa en, en, en el hospital. No sé si agarrarlo o no, la verdad me da un poco de, 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 de cosa. Ese, ese mono se nos ha caído ya varias veces, hasta en la noche. No sé si realmente deba de agarrarlo o no, pero tratando. Ese mono, algunas cajas que tenemos aquí, se nos han caído. Mi conejito, no sé si sea perspectivo, él capta a veces las cosas, se queda viendo en lugares que no entiendo por qué, ¿verdad? Entonces tratamos, vamos a tratar de captar varias cosas, para ver si alguien, alguien nos puede ayudar. Alguien nos puede ayudar, aquí no tratamos de engañar a nadie, solamente algunos cuadros que han estado derechos, amanecen chuecos, como pueden ver. Pero quiero captar lo más que se pueda. Vuelvo, es una vista panorámica, para que vean que no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie más que mi conejo me acompaña. Tratando de captar, no me quiero quedar a oscuras, mi familia sigue dormida, y tengo miedo de comentarle a mis hijos, porque están chiquitos, tienen miedo. Quiero captar lo más que se pueda, en este cuarto, como les comento, es donde hay más actividad. Aquí, quiero captar algo, no sé qué pase, que se pueda realizar, es el juego de los salón, bueno, es el cuarto de los niños, pero de hecho, tratamos de captar lo más que se pueda mover, pero al final, ahí está el primero, ahí está el primero, no sé qué está pasando. Dios, tratando de hacer lo más que se pueda, lo más que se pueda captar. Como les digo, es el cuarto de los muchachos, y tengo miedo de que ellos, Dios, tratando de hacer lo más que se pueda. Entonces, se empezó a mover muy leve, a ver si qué pasa realmente. Como pueden ver, aquí no hay nadie, no hay nadie, absolutamente nadie. Tratando. Y vista panorámica, donde no hay nadie. No sé qué pasa, a veces estoy solo y se mueve cosas muy fuertes, muy rápidas. Voy a tratar, si pueden ver, absolutamente nadie, panorámica. Ahí se voy yo al patín, ya. Ahí está. Ahí se acaba de ver. Eso es lo que pasa en esta casa. Ahí está, la vista panorámica. Que vean que no hay truco. Que vean, mi familia sigue dormida. Vista panorámica, nadie. Nadie. Atrás de mí, nadie. Buenas noches, aquí llegando a mi casa, a mi departamento de casa que compramos. Los videos anteriores, supimos que hubiera una presencia. Diosito santo. Hoy vengo solo. Mi familia se quedó abajo. Bueno, lo voy a dejar abierto. Se quedó abajo mi familia. Y un medium me dijo que podíamos contactar a esta persona, que viene siendo una niña, la niña que me regaló el peluche. Que venía siendo una, como un alma en pena. Estamos lo haciendo con el incienso poquito. O pueden ver, estoy totalmente solo. Pero, desde ese día del video nos fuimos del departamento. Y si estoy aquí es con mucho miedo. Pero, por mis hijos lo hago. Como pueden ver, los cuartos están cerrados. Por miedo a todo. En este cuarto es donde más se percibieron las cosas. En este cuarto de fondo. Vamos a tratar de... Según esto de contactar a la niña que me dio el peluche, que es la que necesita, o algo quiere, o... Es el cuarto. Como pueden ver, estoy totalmente solo. Mantengo nomás una luz prendida. Es el peluche que nos dio la niña cuando estuve internado. Tres días, casi en coma. Y en el sueño... Me dio una niña ese muñeco y al despertar ahí estaba. Como pueden ver, nomás empacamos algunas cosas y lo demás aquí se quedó. Totalmente... De mi organizado. En la tarde preparamos todo. Voy a empezar... A como me dijo la persona. Es la una cuarenta y cinco de la madrugada. Voy a acercarme un poco hacia la ventana. Aquí no hay nadie de la madrugada. Y vamos a comenzar hacia el... El como se llama... Lo que me aconsejaron. Esta es mi casa. Yo soy el dueño. Me llamo Jorge. Si aún sigues aquí, me dijeron que eres la niña que me dio el peluche cuando yo estaba internado. Sigues aquí. ¿Sigues aquí todavía presente con nosotros? Dios, se cae el peluche. Me dijeron que no tuviera miedo, que no era mal. ¿Sigues aquí con nosotros todavía? Me dijeron que la niña ocupaba algo. ¿Quieres platicar conmigo? Me dijeron que necesitabas algo. Voy a entrecerrar la puerta. Te voy a hacer algunas preguntas y tratar de captar lo que necesitas. No quiero hacerte daño. No quiero que me hagas daño ni a mi familia. Voy a cerrar un poquito la puerta. Te dejé esa luz para que puedas llegar. Yo me llamo Jorge. Esta es mi casa. Eres la niña que me dio el peluche en el hospital. ¿Estás aquí conmigo? Eres la niña, esa niña hermosa que viene en el sueño, que me dio el peluche para que yo me curara. Dios santo. Dios, dijo hola. Estás. Yo no queremos hacerte daño. Eres esa niña, esa niña hermosa que me dio el peluche. ¿Estás aquí con nosotros, conmigo? Dios santo, no, no, no. Dios santo. Voy a seguir corriendo, pero es por mis hijos. Estás perdida. Ocupas algo, necesitas algo. Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. ¿Ocupas algo? Ahí estás, necesitas algo. Dios, mamá. Dijo su mamá. Dios santo. Sí te escuché. Te escuché que ocupabas a tu mamá. No sé en qué más, no sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona, para tratar de ayudarte. ¿Ok? Dios, ¿cómo pudieron oír? Así está aquí la niña. Es una niñita. Tratando. No sé, tengo miedo. La verdad, tratando. Los cienci... Los ciencias me dijeron que pudiera invocar. Voy a abrir la puerta. No te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? Voy a abrirse cañón las cosas. Voy a tratar de... Si tú eres la... Dios santo. Dios, Dios. 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 Muchas personas pusieron sus teorías sobre un supuesto fraude, pero ya sea que se trate de un fraude o no. No hay duda que existen otros casos, similares por todo el mundo, que no se pueden explicar o desmentir. Un ejemplo de ello sería el caso de Lily. Pero ese, es tema para otro video. Ya con esto me despido, gracias por verlo hasta el final, saludos y hasta la próxima.